La exposición fotográfica Pastores de Ribagorza que podrá visitarse en la sala de exposiciones de Casa Heredia hasta el 23 de febrero en Salza a través de la figura del pastor, la trascendencia social, económica y medioambiental de la ganadería extensiva en Ribagorza desde hace milenios. Impulsada por el Ayuntamiento de Estopiñán del Castillo, que ya la mostró el pasado agosto, la exposición se compone de siete paneles con las fotografías realizadas por el fotógrafo Gerard Toledano en 2003, captando secuencias de la vida diaria de Jaime Teres Grau Chaumet, uno de los últimos pastores de la localidad recientemente fallecido. El presidente de la comarca de Ribagorza, Marcel Iglesias, junto con la teniente de alcalde de Estopiñán y consejera comarcal, Aurora Benavarre, nos hablaban de esta muestra. Bueno, pues muy buenos días. Lo primero me gustaría invitar a todas las personas de Ribagorza, también de aquí de Graus, a visitar esta nueva exposición que tenemos en la sede de la comarca de Ribagorza, en Casa Heredia, que versa sobre los pastores de Ribagorza y que podremos disfrutar aquí en la sala de exposiciones hasta el día 23 de febrero. Esta exposición, Pastores de Ribagorza, se ha organizado por el ayuntamiento de Estopiñán, donde ya estuvo expuesta en su día y la hemos podido traer aquí también a la comarca, porque también desde la comarca se colaboró un poco en la realización de la exposición. Y bueno, pues por nuestra parte yo creo que es una exposición que pone en valor esa labor de los pastores del Pirineo, que se está poco a poco perdiendo, cada día tenemos menos explotaciones de ovino y que, pues bueno, en mi opinión también es una pena que se vaya perdiendo, porque es nuestra raíz. Los primeros habitantes del Pirineo eran pastores trashumantes, es lo que nos dicen los hallazgos que tenemos de aquella época. Yo creo que desde entonces, desde esos primeros habitantes del Pirineo hasta ahora y hasta hace muy pocos años, ha sido la actividad principal en toda esta zona de Ribagorza, la ganadería extensiva y sobre todo con una importancia muy fuerte del ganado vino. Por tanto, yo creo que esta exposición también es un homenaje a todas esas personas que han sido pastores en nuestra comarca y que han sido muy, muy importantes en cómo se ha conformado no solo socialmente nuestra sociedad ribagorzana, sino también cómo se han conformado y cómo son nuestros paisajes, porque realmente han sido ellos los que han moldeado esos paisajes tan bonitos que tenemos hoy en día y han sido esos guardianes y esos preservadores de la biodiversidad y del medio. Y nada, pues simplemente os dejo también con Aurora, que es la teniente alcalde del Ayuntamiento de Estopiñán y que es la que ha impulsado esta exposición e impulsado también que la podamos tener hoy aquí en Graus. Gracias, Marcel. Bueno, yo lo primero de todo es dar las gracias al presidente Marcel, a Sergio, Julián de Cultura, José Luis de Turismo, por tener la oportunidad de exponer esta exposición aquí en Graus, en esta sala tan espectacular. Entonces, esto será como un homenaje póstumo a Chaumet, que nosotros en Estopiñán le llamábamos Chaumet porque falleció en diciembre. Entonces, nadie se imaginaba que cuando hicimos la exposición en agosto, pues pudiera ser un homenaje póstumo. En Estopiñán era muy querido y creo que la gente estará encantada de que se haga esta exposición en Graus. Entonces, bueno, pues también dar las gracias a Gerard Toledano, que es también el impulsor que, cuando dijimos de hacer una exposición de fotografía, claro, a él le gusta la fotografía y se lo comentamos y nos dijo, ah, pues mira, sí, yo tengo un reportaje que podría quedar muy bonito y tal. Este reportaje lo hizo en el 2003. Entonces, pues podría quedar bien y tal. Y él fue uno de los colaboradores para hacer la exposición, como veis que aquí, bueno, han quedado preciosos. Son todas las fotos suyas, pues. Sí, de Gerard Toledano, son de él todas. Entonces, ya veis que se ha puesto un QR para que se pueda fotografiar y entonces saldrá todo el reportaje, porque aquí hay unas, las más significativas quizás. Entonces, en el reportaje saldrá todo. Y, bueno, pues decir, como ha dicho Marcel, que es una pena que los pastores estén en vía de casi extinción. El Chaumet fue el último pastor, hay el último, perdón, uno de los últimos del municipio de Estopiñán. Queda otro y yo, bueno, quedan dos más, pero él fue uno de los más, ¿vale?, de hace muchos años. Entonces, claro, es una pena porque, claro, lo que pasa, nuestros bosques están como están, en peligro de incendios. Y, bueno, pues, un día comentábamos con uno de los vecinos de Estopiñán, con un vecino de Estopiñán, que dijo, hombre, pues no estaría mal que los ayuntamientos contrataran algún pastor para limpiar las zonas de alrededor del pueblo, los caminos. Bueno, pues, la verdad es que yo pienso que no sería mala idea, pero, claro, supongo que eso costaría un poquito, costará un poquito de poderlo hacer, ¿vale? Y, nada, pues, creo que, nada más, repito, muchísimas gracias por vuestra atención y que, bueno, que se haya podido exponer el reportaje. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿El nombre de Chomet y eso? Todo eso. Sí. Vale, gracias. Ah. Sí. Gracias. Gracias.